Dios es bueno. Antes de iniciar, como aquí hay visitas, quiero dejarles saber en la visita, no voy a predicar como normalmente lo hago, quiero hablarle a la iglesia hoy, espero que alguno de ustedes también, pero ustedes deben comprenderme, que como pastor, a veces debo hablarle también a la iglesia. Dios ha puesto algo en mi corazón, y yo no me voy a negar a predicar esto, porque tengamos visita esta mañana. No me voy a negar por la visita, no, no voy a decir. Es la palabra de Dios. Y yo quiero dejarte saber que Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que la iglesia aquí cambie. Debe haber un cambio. Gloria a Dios. Amén. 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 Praise God. Gloria a Dios. Amén, let's praise him for a moment. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah. Gloria a Dios. Yo espero que hoy algunas personas sean hechas libres. Hallelujah. Libres en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Praise God. Amén. Amén. I'm up to stand. Les pido, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, versos 7 hasta el 8. Primera de Corintios 14, versos 7 y 8. Hallelujah. Praise God. Gloria a Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si la trompeta diera sonido incierto, yo quiero hablarle hoy a mis trompetas. ¿Dónde están mis trompetas esta mañana? Las personas que pueden hacer un ruido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Permíteme predicar la palabra de Dios con poder. ¿Dónde está mis trompetas? 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 Permíteme en Dios. Permíteme que la palabra de Dios toque a las personas en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. Columnas. Amén. Antes de tomar asiento hermano Antes de tomar asiento pregúntale a quien está a tu lado ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¡Hallelujah! ¡Praise God! ¡Hallelujah! ¡Démosle un aplauso Señor! ¡Praise Him! ¡Praise Him! ¡Praise Him! ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! ¡Praise God! Pablo le dio a la iglesia de Corintios este ejemplo acerca del sonido para explicarles algo espiritual acerca del hablar en lenguas también quiero yo utilizar este ejemplo para explicarles a ustedes algo espiritual pero no acerca de las lenguas pero acerca del sonido el sonido la Biblia dice y si la trompeta diera sonido incierto ¿quién se preparará para la batalla? para que comprendan la parte espiritual de este mensaje debo iniciar explicándole lo que significa el sonido el sonido se produce por las vibraciones cuando escuchamos algo estamos escuchando las vibraciones de un objeto como por ejemplo el sonido de nuestra voz se produce por las vibraciones de nuestras cuerdas vocales si te colocas la mano aquí en el cuello tú sientes una vibración gloria a Dios gloria a Dios permanece en lo que vamos no pierdas el hilo entre más grande sea el sonido entre más grande sea el sonido necesitas más fuerza para producir ese sonido generalmente producen sonido las cosas muy muy grandes generalmente las cosas grandes producen el ruido o el sonido más grande más fuerte tenemos aquí cosas poderosas grandes tomemos por ejemplo el motor de un avión el motor de un avión produce tanta fuerza pero también produce un ruido, un sonido muy grande, muy fuerte el motor de un avión produce mucha fuerza y también produce mucho sonido con frecuencia tenemos que proteger nuestros oídos con el protector generalmente tenemos que proteger nuestros oídos alrededor de máquinas o de aparatos que producen mucha fuerza porque también ellos producen un sonido muy fuerte muy profundo si estás entendiendo lo que estoy intentando explicar si comprenden lo que yo estoy explicando algunos van a poder gozarse otro ejemplo que tengo acerca del sonido es que con frecuencia escuchamos primero el sonido antes que lo que produjo ese sonido gloria a Dios antes de ver primero el tren ves primero escuchas primero el sonido porque ese sonido va adelante de la fuerza que produce yo quiero hay tres cosas que quiero que recuerdes tres cosas el sonido es producido por las vibraciones movimientos movimientos amén una fuerte fuerza produce un fuerte sonido y frecuentemente escuchamos el sonido antes de ver que produce ese sonido amén amén ahora ¿cuántos de ustedes saben que nuestro Dios es el Todopoderoso? amén amén Él es el Todopoderoso Él es el Todopoderoso Él tiene super fuerzas cuando Dios permite que algo suceda Él simplemente tiene que hablarlo Él creó el cielo y la tierra solamente con el poder de su voz Él dijo Él dijo sea la luz y se hizo la luz amén amén Él dijo sea el agua y se hizo el agua por el poder de su palabra hablada todo le obedeció a Él su voz su voz era un producto de su poder amén su voz fue el producto de su poder tú necesitas fuerza poder entonces vas a tener sonido gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios vamos a ver cuán poderosa es la voz de Dios miremos en el Salmo 29 Salmo 29 vers 3 totalmente 9 Salmo 29 del 3 al 9 la voz de Jehová sobre las aguas truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas la voz de Jehová con potencia la voz de Jehová con gloria la voz de Jehová que quebranta los cedros quebrantó Jehová los cedros del Líbano es una voz poderosa los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos la voz de Jehová que derrama llamas de fuego la voz de Jehová que hace temblar el desierto hace temblar Jehová el desierto de Cádiz la voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo todo proclama su gloria amén el sonido de Dios es tan poderoso porque él es poderoso lo voy a dejar claro para ti miremos en Hebreos 12 Hebreos 12 verso 26 Hebreos 12 versículo 26 la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo gloria a Dios gloria a Dios aleluya la voz de Dios es tan poderosa de que cuando él le habló a su pueblo era demasiadamente poderosa él le dijo a Moisés de que él debía hablarle al pueblo miremos en Éxodo verso 20 estoy intentando dejarlo claro hermanos gloria a Dios Éxodo 20 Éxodo 20 verso 19 y dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos el poder de la voz de Dios el sonido de Dios el sonido que sale de su poder es tan poderoso de que su pueblo no quiere escuchar yo estoy muy preocupado de ver la tranquilidad con la que está nuestra iglesia ahora estoy muy preocupado por la tranquilidad y el silencio en el que se encuentra la iglesia las iglesias pentecostales no tienen tanto júbilo como antiguamente yo soy de la antigua de la iglesia pentecostal la antigua cuando yo llegué a la iglesia pentecostal sabíamos alabar a Dios nos íbamos de la iglesia totalmente sudados le habíamos dado todo a Dios llegábamos a casa totalmente cansados porque alabábamos a Dios verdaderamente no teníamos temor de lo que los otros pensaran no teníamos miedo en alzar nuestras manos no teníamos miedo en cantar con júbilo a Dios gloria a Dios pero la iglesia está siendo tranquila estoy preocupado de que nos hemos convertido en demasiado hay neches elegantes gloria a Dios y decentes así es así es no puedo decir que en los últimos tiempos haya visto yo una persona que haya cantado con júbilo al Señor no recuerdo no, somos demasiado elegantes tranquilitos no, no, no deja que mi corbata esté bien arregladita tenemos más gente que está mirando y participantes que adoradores hemos cambiado el Espíritu de Dios por luces muy bonitas no queremos usar nuestra voz para adorar a Dios y cuando la iglesia pierda su voz es una señal de que el poder de Dios se ha ido el poder de Dios y el poder de su voz no podemos separarlo el poder de Dios es el Espíritu Santo Jesús ha dicho usted recibirá poder cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre usted cuando el poder de Dios habita en usted si el poder de Dios habita en usted ¿está el poder de Dios en usted? ¿está el poder de Dios en usted? el poder que ha creado los cielos el poder que ha creado la tierra si el poder de Dios habita en usted entonces tiene que salir el sonido de Dios el enemigo nos ha quitado la voz él te ha convencido de que no debes cantar con júbilo para adorar a Dios no debes levantar las manos para agradar a Dios no necesitas aplaudir en tus manos para agradar a Dios pero el diablo es un mentiroso el diablo es un mentiroso tengo una pregunta si el diablo dice que no debes ser ruidoso si el diablo dice que no debes hacer sonidos entonces ¿por qué en su casa hay tanto sonido en su casa de adoración porque entonces es su casa con tanto sonido si usted está en su casa si usted está en su casa si usted está en la casa del enemigo entonces se mueve su casa de adoración son las luces de colores y la música usted sabe lo que yo estoy a que me refiero con la disco no sé como se llama hoy en día pero usted sabe a que me refiero el enemigo conoce el poder del sonido él conoce la influencia que tiene el sonido en el cerebro y en el cuerpo antes de yo ser cristiano yo iba a una clase yo iba a los clubes donde la música era tan fuerte que temporalmente yo quedaba sordo de la música temporalmente yo quedaba sordo de la música la música que en esos sitios se colocaba era del diablo era del diablo para hacer su mensaje poderoso el diablo sabe que debe ser con mucho ruido por eso nuestros jóvenes están tan influenciados por el diablo porque ellos son constantemente bombardeados con esa música el sonido que escuchan es constantemente de un espíritu maligno pero la iglesia tiene que ser calladita ella no puede hacer tanta ruido ella no se puede mover tanto tiene que estar calladita eres un mentiroso eres un mentiroso diablo gloria a Dios tú debes comprender que el poder de la adoración el motivo por el cual yo hago tanto ruido cuando yo adoro a Dios es porque yo permito que el poder de Dios fluya dentro de mí la mayoría de ustedes quieren meter a Dios en una cajita yo he traído a mi Dios hoy el motivo por el cual usted metía a Dios en una cajita es porque usted quiere gobernar a Dios usted quiere vivir para Dios como usted quiere y no como Dios quiere y por eso lo guarda usted en una cajita pequeña de esa manera usted puede con facilidad hacer lo que usted quiere probablemente ahora te veas muy elegante es muy fácil ver a las personas en la iglesia bien vestiditas que haces el resto de la semana ay no yo tengo a Dios aquí en esta cajita pero yo no puedo tener a Dios en una cajita guardado yo no lo puedo hacer mis problemas son tan grandes y mis necesidades son tan grandes para tener a Dios en una cajita guardado yo sé que si yo quiero vivir para Dios necesito un Dios grande y poderoso gloria a Dios gloria a Dios yo no puedo vivir para Dios cuando Dios está en una cajita tan pequeña gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios yo no solamente necesito un poquito de Dios pero necesito mucho 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 de Dios gloria a Dios mucho mucho de Dios necesito gloria a Dios y cuando ese Dios grande viene a mí gloria a Dios cuando ese Dios grande viene habita en mí y me llena a mí con su gran poder hermano yo tengo que hacer un sonido muy grande hermana Regina tengo que hacer un sonido muy grande porque una fuerza grande produce un sonido muy grande gloria a Dios permítenos comprender esto Dios cuán grande es ese Dios que está en ti gloria a Dios gloria a Dios liberanos Señor Jesús liberanos Señor Jesús ayúdanos Señor gloria a Dios tienes que comprender el sonido el sonido va antes que la manifestación debes comprenderlo el orden el poder de Dios produce un sonido y después del sonido viene la manifestación comprendes esto ¿por qué hacemos esto? aleluya gloria a Dios gloria a Dios yo quiero ver que la iglesia está cambiando así es como la mayoría de las personas piensan yo voy a adorar a Dios cuando yo vea el resultado cuando yo vea la manifestación esa es una manera errónea de pensar tengo que dar un ejemplo tiene que dar un ejemplo ¿le puedo dar un par de ejemplos? Elías Elías escuchó la lluvia antes de que hubiese llovido él dijo hay un sonido de una lluvia abundante la manifestación de la lluvia llegó después del haber escuchado el sonido gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Josefa era un gran líder él tuvo la victoria porque alababa y adoraba a Dios esto es tan importante que quiero en segunda de crónicas yo quiero que usted lo lea segunda de crónicas capítulo 20 verso 22 tengo la palabra de Dios para alguien aquí gloria a Dios segunda de crónicas capítulo 20 verso 22 y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón de Moá y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros ves esto mientras que ellos estaban entonando cánticos de alabanza aleluya Dios puso las emboscadas contra sus enemigos y los enemigos se mataron a ellos unos contra los otros Amén 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 Tevil Tevil ¿Tú comprendes lo que significa esto? Estaban cantando alabanzas adorando Estaban cantando con júbilo Y mientras ellos hacían esto Dios estaba ocupado Matando a los enemigos Gloria a Dios La manifestación llegó después del sonido La iglesia debe escuchar muy bien Ellos no adoraron a Dios después de la victoria Pero su sonido llegó antes de la manifestación Oh, gloria Oh, Jesús ¿Sabes por qué no tienes la victoria en tu vida? Porque tú no comprendes el poder de tu sonido Tú no comprendes el poder de tu adoración Si tú alabas a tu Dios aquí Entonces Dios va a derrotar tus enemigos allá Si tú adoras a Dios aquí Dios va a derrotar tus enemigos allá Oh, gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gracias! 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 Estoy contenta de que Dios les esté hablando Pero tengo mucho más que contarles Los muros de Jericó cayeron Los muros de Jericó cayeron Después de que ellos con júbilo alabaron No antes Ellos cantaron con júbilo Júbilo es un sonido fuerte de adoración De victoria Esto es adorar a Dios Derrotar al enemigo Escucha la definición de júbilo La palabra júbilo que usan en la Biblia Significa un sonido muy fuerte de voces O de voces o de sonidos Es un sonido fuerte Sonido fuerte Un estallido fuerte Un estallido fuerte De voces De voces Es un grito inesperado Gloria a Dios No me entiendes. Jericó caminó por siete días totalmente callado. En silencio. Siete días. Siete días. Siete días en silencio. Pero el séptimo día. Se levantaron. Y entonces el sacerdote dijo, ok. Ahora es el tiempo. Y toda la población. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, 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 no. Así no fue. Así no fue como lo hicieron. Así no cayó el ludo. No, 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 no. No, no, no. Ellos se levantaron juntos. Y el sacerdote dijo, bueno, ahora es el tiempo. Permitamos, vamos a que. Así fue. Aleluya. Yo sé que algunos de ustedes aquí no lo pueden hacer. Y sé que hay algunos aquí que lo pueden hacer. Yo no tengo miedo. En el nombre de Jesús te derrotó. Eso es lo fuerte que puede ser. ¿Qué tan fuerte? ¿Cómo puedes gritar? ¿Qué tan fuerte eres tú? ¿Sí? 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 ¿Qué tan ruidoso puede ser? Gloria a Dios. Oh, Gloria. Gloria a Dios. Yo lo puedo hacer porque tengo un poder grande en mí. Y una fuerza grande produce un poder grande. Y una fuerza grande produce una gran manifestación. Gloria a Dios. Oh, es que, es que, es que me voy. Gloria a Dios. Dios, Dios, Dios. Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. Esta es la prédica. Dios me ha hablado y está aquí. Gloria a Dios. Aquí es lo que dice el Señor. No sé para quién es esto, pero aquí está lo que dice el Señor. El Señor quiere hacer. El Señor quiere hacerte saber. Usted ha caminado ya mucho tiempo alrededor de su problema. Es tiempo de que usted haga un ruido de júbilo por tu victoria. Dios dice. Dios dice. Oh, si usted canta con júbilo. Entonces Dios va a hacer que tus enemigos caigan. Gloria a Dios. ¡Haléluya! ¡Praise Dios! Hermano White, usted no predica normalmente de esta manera Pero yo quiero que algo cambie en esta iglesia Estoy cansado, estoy agotado De una iglesia muerta Sin la manifestación de Dios Gloria a Dios En el valle de los huesos muertos En el valle de los huesos muertos Le dijo Dios a Ezequiel Que le hablase a estos huesos secos Los huesos no se juntaron hasta que Ezequiel no les hubo hablado Había fuerza Había un sonido Y hubo una manifestación Gloria a Dios Aleluya Despierta esta iglesia Señor Jesús La manifestación llegó después del sonido Por eso debemos alabar y adorar a Dios Cuando la palabra de Dios es predicada Gloria a Dios ¿Qué quiero decir con esto? Es bien, está bueno en decir amén El ruido, el ruido, el sonido que usted produce Amén Gloria a Dios Dios es bueno En decir esto Lo único que Lo que está diciendo con eso es Hermano White Usted dice la verdad Usted está entendiendo la palabra de Dios El sonido viene después Antes de la manifestación Tengo otro ejemplo Tengo otro ejemplo Y you got that like finden You got that like finden Usted lo va a encontrar con mucho contenido Handling Handling En Hechos Handling En Hechos En Hechos En Hechos 2 Verso 1 En verse 3 En Hechos En Hechos Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban todos sentados Y vino un sonido Era recio Era un sonido Y hubo una manifestación Y entonces todos fueron llenos Del Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a ti Señor El enemigo nos ha tenido mucho tiempo Callados Gloria a Dios Yo sé que no te va a agradar mucho Lo que tengo que decir Pero lo voy a decir Yo sé que esto va a ser fuerte No sé cómo decirlo Pero lo voy a decir Tenemos aquí personas Que necesitan El Espíritu Santo de Dios La mayoría de nuestros jóvenes No son llenos Con el Espíritu Santo Y si las cosas no cambian Ellos se van a perder Yo no puedo decir Que van a ir al infierno Eso sería muy fuerte Pero simplemente digo Se van a perder No sé cómo decirlo No sé cómo decirlo Quiero hablarle a la juventud Quiero hablarles hermanos Ustedes espiritualmente están muertos Porque ustedes no adoran a Dios Yo los veo Yo los veo Usted piensa que yo no veo nada Pero yo los veo Están aquí sentados Mirando el móvil Y piensas que vas a ir al cielo No ves que el enemigo El diablo te está jalando Poco a poco Porque ustedes no hacen nada Con su fe Yo no estoy diciendo Que no tengas fe No lo estoy diciendo Yo sé que tienes fe Pero no haces nada Con tu fe Y también hablo con algunos De los mayores Estás aquí sentado Y dices No, no Estoy bien así Pero tampoco no haces nada Con tu fe Y también te vas a perder Gloria a Dios Le digo a mi visita Yo no todo el tiempo Estoy predicando así Pero tengo que hablarle a esta iglesia Permíteme que te lea un trocito Ustedes piensan que están salvos Y no tienes el Espíritu Santo Romanos 8 verso 9 Romanos 8 verso 9 Romanos 8 verso 9 Más vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él No es toda la culpa De nuestros De los jóvenes El motivo por el cual Ellos no cambian Es porque no hay unidad En la iglesia No hay unidad En la iglesia Ellos no pueden Adorar a Dios juntos Y usted sabe Lo que yo voy a decir El motivo por el cual No hay unidad Y no podemos Adorar a Dios juntos Es porque no vienes A tiempo para el culto No, eso es El hermano White Está ahí hablando Ah, eso no No, no, no Dios Dios ha puesto esto En mi corazón Él quiere que seamos unos Que estamos unánimes juntos Que tengamos una iglesia fuerte Poderosa Pero mientras que no comprendas esto Entonces no vamos a ver Los milagros Que podríamos ver Oh, praise God Gloria a Dios Gloria a Dios Estoy cansado De que la gente Se vaya de la iglesia Estoy cansado De que las personas No puedan vivir Para Dios ¿Dónde están los milagros? ¿Cuándo fue la última vez Que usted vio un milagro aquí? Yo no estoy hablando De otras iglesias Estoy hablando De aquí Oh, praise God No estamos cantando con júbilo No estamos haciendo las cosas con júbilo Aleluya Oh, Jesús Una fuerza Un poder grande El grande poder Produce un sonido muy grande La manifestación La manifestación viene después De un sonido muy grande Dios es nuestro gran sonido Nuestro fuerte sonido ¿Por qué no podemos producir Un gran sonido a nosotros? ¿Cómo podemos producir Un gran sonido Si no todos están aquí reunidos? No podemos ponernos De acuerdo a los unos con los otros No podemos estar aquí a tiempo No es algo americano Que tengamos que estar a tiempo Yo intento hacerte saber Que sucederán milagros grandes En esta iglesia Si estamos unánimes juntos Y juntos vamos a adorar a Dios Si Dios Nuestro Dios habita en mí Y el poder de Dios Está en nosotros Entonces saldrá un sonido Muy fuerte de esta iglesia Y la manifestación De Dios sucederá aquí Las personas serán libres Las personas serán sanadas Las personas serán llenas Con el Espíritu Santo Aprenderán a vivir para Dios Nuestros hermanos serán salvos Nuestras esposas serán salvas La manifestación La manifestación Sigue el sonido Oh Dios Aleluya 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 Praise God Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Quiero terminar Con el verso con el que hemos iniciado Si una flauta produce No produce un sonido fuerte Entonces ¿Cómo puedes saber Qué sonido sale de la flauta O de la cítara? Nosotros debemos comprender Cuál es el poder Del sonido Que nosotros producimos El sonido Que producimos Son palabras De adoración Para nuestro Dios Debemos tener Unanimidad En la adoración Para Dios Así como la música Cuando debe ser Una Deben estar unánimes Cuando están tocando Los instrumentos En la nueva traducción Dice Pablo Imagínate que la trompeta Produzca un sonido Indecible Nadie se preparará Para la batalla No sé si estás preparado Para la batalla Sé que hay un par De personas preparadas Para adorar Y alabar a Dios Usted quiere ver Los milagros Que yo también quiero ver Usted quiere Que Dios haga algo aquí Usted quiere Que los jóvenes Sean salvos Usted quiere ver Que las personas Sean sanadas Usted quiere ver Que las personas Sean liberadas Es tiempo De producir Ese sonido Hermanos Es tiempo Para la iglesia Para que cambie Vamos a adorar El altar está abierto Hermanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video